¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo la estás pasando en la campaña? Porque en los últimos días han aparecido algunos títulos que tienen que ver con un desarme de tu lista, o con un abandono de algunos integrantes. ¿Cómo te va con esa historia que es el lado B de la construcción política? Sí, el lado B y la política por la cual yo estoy en política, la que no quiero más. La vieja política, esas estructuras con ese mecanismo sucio de jugada que es por el cual hoy me presento y quiero llegar al Congreso. Como yo digo en los spots de campaña, somos la nueva generación y queremos que las nuevas ideas vayan al Congreso para empezar a sacar toda esta mugre política que es la que por lo menos a mí nunca me representaba. ¿Por qué te dejaron? Ya te lo entré conmigo. Sí, a ver, porque son estrategias políticas, sucias estrategias políticas. La idea era de los candidatos que se bajaron, que se me caiga la lista, así yo no me podía presentar y arreglaron con otro candidato, pero no sucedió. Por suerte alguien me avisó de esta maniobra nefasta, pude subir a los suplentes y llegué a presentar la lista como corresponde al Colegio Electoral y hoy sigo en carrera. ¿Qué pretendés vos de tu vida política en el caso de ser electa diputada? Sabemos que exponés, y yo te he hecho varias entrevistas en donde hablás de tu maternidad, de tu rol de mujer, y dije, bueno, Lalita de Lázari, siglo XXI, digo, esta cuestión de pararse en el género, de pararse en tu lugar femenino y desde allí pelear. Es que no hay propuestas que defiendan al género. O sea, la mayoría de los candidatos, bueno, quedamos dos, Karen y yo, dos mujeres solamente, y no hay propuestas que defiendan al género. Mis propuestas que ya son concretas y ya hice los proyectos de ley, que son dos, y ahora vamos por el tercero, y me gustaría pedirle a los otros candidatos que empiecen a presentar proyectos, porque escuchamos hablando de temas diversos, pero ninguno tiene un proyecto en concreto. Uno tiene que ver con el tema de los alimentos, del cual tengo a mi hombro una causa hace nueve años, que sigo llegando a tribunales y no lo pueden resolver porque la justicia en este país falla. Y no tiene herramientas para hacerlo con más dinamismo. Exactamente, dinamismo y actuar con leyes firmes y que haya una condena. No hay condena, los padres siguen sin aportar los alimentos. A ver, esto es un derecho de los menores, acá se vulnera el derecho al niño, no al adulto, porque yo no me beneficio con esto. El primer proyecto de ley tiene que ver con que los precandidatos a las PASO, si es que siguen, o los ya candidatos a las generales que aspiran a un cargo público y son deudores alimentarios morosos, no se puedan presentar elecciones. Yo creo que el ejemplo empieza por arriba, porque si no, pasa siempre lo mismo. El ciudadano común dice, ¿para qué? Yo voy a pagar la cuota alimentaria. Sí, mirá, estos funcionarios no la pasan y no les pasa nada. Entonces vamos a empezar con el ejemplo desde ahí. Y el segundo proyecto que presentamos tiene que ver con la violencia de género. Está la tribuna segura, que ya conocerán. Bueno, la idea es intercambiar datos con el Ministerio de Seguridad y todos aquellos que tienen denuncias comprobadas por violencia de género no puedan ingresar a los estadios de fútbol. Bien, proyectos sin ser todavía diputadas, ya tenés proyectos trabajados. Y vamos por el tercero. El tercero tiene que ver con el tema de adopción, pero bueno, lo estamos formulando. Bien, bueno. Y te encontrás en un rin que en algún momento se transforma en un rin sucio. ¿Cómo pensás atravesarlo vos a ese rin sucio en donde todos los que entran alguna herida muestran al final? Bueno, yo ahora saqué las garras porque la verdad que... Bueno, el viernes llamaron a... La semana pasada llamaron a tres de mis candidatos ofreciéndole dinero para que hagan lo mismo, renuncien, así se beneficia otro candidato. Y también están, bueno, han intimidado a mi familia. A mí ya me había pasado particularmente. ¿Cómo es eso? Llamaron por teléfono a la casa de mi mamá, asustándola. Tu mamá vive aquí en Rosario. Vive acá en Rosario. Ya lo habían hecho en mi casa particular, al teléfono particular. La asustaron a la persona que trabaja en casa y... Y obviamente lo mantuve en reserva. Ahora pasó con mi mamá y esto... Yo ya saqué las garras. Yo venía tranquila, ahora tocaron a mi familia y yo ya saqué las garras. O sea, tu mamá recibió un llamado intimidatorio que le decía qué cosa. Cuidá tu casa, tu hija, fíjate, algo que hace tu hija. Bueno, mi mamá se puso tan... dos veces llamaron. Era 12 y media de la noche, se puso nerviosa, me empezó a llamar al celular, yo lo desconecto tipo 10 porque me acuesto temprano. Y como yo no atendía, le subió la presión y bueno, con mi hermana se preocuparon. Obviamente después lo hablé con ella y... ¿Hicieron denuncias de esto? No quiere. No quiere. No quiere. ¿Y vos no querés? Es que yo no les tengo miedo. No les tengo miedo, al contrario. Pero sí, ahora saqué las garras y voy por todo. No les tengo miedo y el 22 voy a estar ahí firme. Sí, bueno, sabemos que a partir de estas declaraciones públicas, un fiscal puede actuar de oficio y hacer la investigación correspondiente. Bueno, nosotros, las llamadas que hicieron a mis candidatos, presentamos la denuncia al colegio electoral con el teléfono del cual fueron hechas las llamadas. Así que ojalá investiguen. El candidato decidió hacer la denuncia con, obviamente, mi apoyo. Y si mi mamá decide hacer la denuncia, que es una decisión de ella, yo no puedo intervenir, la voy a apoyar, obviamente. Amalia, ser una mujer del espectáculo, trabajar dentro del mundo del entretenimiento, ¿te ha ayudado, te ha sumado o en algún punto te ha restado, digamos, la mirada, digamos, no considerada sobre tus capacidades o tus posibles capacidades? ¿Cómo te trabaja esa idea de ser una mujer que sale del espectáculo, comprometida con la transformación, pero salís de un lugar donde muchas cosas son muy frívolas? Sí, desde el ambiente político sí, hasta el prejuicio. Está claro, creen que porque trabajo en el espectáculo no me puedo sentar a hablar de política. Obviamente se lo demostré con hechos concretos que no es así. Y también hay mucha misoginia. El ambiente político es muy machista y que una mujer honesta, sobre todo, y con el empuje que tengo yo, haya sacado la cantidad de votos que saqué sola, molesta y hace ruido. Entonces, es complicado transitar en este ambiente, pero te repito, ahora ya estoy convertida en una leona, saqué las garras y el 22 voy a estar ahí y si voy al Congreso, si la gente me apoya y decide que esté en el Congreso, voy a pelear por los derechos de la minoría, sobre todo, porque las leyes que estoy presentando tienen que ver con eso, con las voces que no se escuchan y que no se hablan en el Congreso, pero ¿por qué? Porque no representan votos. Luchar por los derechos alimentarios de un niño no le trae votos a los políticos porque los niños no votan, entonces no les importa, pero es un tema que para el 95% de las mujeres que lo padecemos es fundamental que las leyes cambien, porque hacen también a la economía de un hogar, ser madre soltera. Vos le hablás mucho a la mujer, y a la mujer desamparada, la mujer que es víctima de un hecho de violencia, digamos, estás ya pensando y presentando la idea de un proyecto al respecto, si sos diputada, la idea de las mujeres que son abandonadas económicamente por sus exparejas y la justicia no interviene. ¿Vos crees que ellas te votan o te vota quien piensa de alguna manera con vos? Digamos, ¿te vota la mujer a vos hoy? Yo creo que me vota la mujer y me vota también el sexo masculino, digámoslo así, que tiene ganas, como te decía antes, de que ingresen gente con ideas nuevas al Congreso. Yo lo dije en varias entrevistas, son siempre los mismos, y tenemos que rever a la hora de ir a votar, cuando vemos las mismas caras que hace años que están en la política, ¿qué hizo esa persona? ¿Qué proyecto presentó? ¿Qué ley se votó de esta persona? Pues si no, siempre votamos a los mismos que están ahí sentados y viven del Estado años, y no hacen absolutamente nada. El Congreso necesita una renovación generacional, de gente con empuje, con ganas, con proyectos nuevos. Si no, son siempre los mismos. Bueno, Amalia, sos una novata en la política y seguramente te va a tocar un largo camino. ¿Vos pensás que eso es una virtud, ser una novata? No tener experiencia. Sí, claro, porque la experiencia que tienen y que tuvieron todos los políticos que nos gobernaron, así nos dejó. Entonces, yo agradezco no tener la experiencia. ¿No tenés ninguna referencia? ¿No querés parecer a nadie? ¿No querés seguir los pasos o el camino de algún ejemplo político que hayamos tenido aquí en la Argentina? Bueno, a mí me gusta mucho el estilo de María Eugenia Vidal. Me gusta cómo ella hace política, la escucho mucho, la observo y es una persona que yo votaría. Me gusta mucho su estilo. ¿No te gustaría militar en Cambiemos? Hoy milito en el Partido Popular, que quiero aclarar, no estamos con Sergio Massa. O sea, no estamos con Sergio Massa. El Partido Popular es un partido independiente, con ideas propias y nuestro único bien común es la gente. No tenemos un referente nacional y si vamos adentro del Congreso, si vemos una ley que la saca, cambiemos, y creemos que está buena, la vamos a apoyar. Si sacan una ley de algún partido de izquierda y creemos que está buena, la vamos a apoyar. Si saca alguna ley, el socialismo, la vamos a apoyar. O sea, no tenemos una ideología, no somos ni peronistas, ni radicales, ni de izquierda, ni socialistas. O sea, somos gente con sentido común que tiene ganas de que esto cambie. Pero, a ver, ¿más cerca del listo o de Macri? De Macri. De Macri. Digamos, te sentís cerca del proyecto de Cambiemos. Sí, claro. Al principio medio me confundís, Amalia, porque al principio estaba cerca de Massa. Bueno, con Massa tengo muy buena relación. De hecho, yo te contaba fuera de cámara, ayer estuve conversando mucho con Sergio, porque nos cruzamos en el canal en el que trabajo. La gente que renunció pertenecía a una, dentro de mi espacio, que es el Partido Popular, pertenecía a una que es la vieja alianza de Massa con De La Sota. Y era como que había una referencia masista dentro del espacio. Hoy esta gente renunció y el partido es el Partido Popular, totalmente independiente y sin ninguna ideología que nos rija. Ningún referente. Bien, muy bien. ¿Sos mamá? Sí. ¿Es tu lugar en el mundo eso? Sí, claro. Digamos ese vínculo. ¿Cómo te llevas en la campaña con esa distancia que te ofrece el mundo cotidiano de la política con tu casa, tu hogar? Y lo que viene si sos electa, ¿no? Sí, y es complicado. Los chicos reclaman la presencia de la madre, pero también hablo mucho con ellos. Me pasó, bueno, que Uma fue a su terapia y escribió qué es lo que le escribió a la psicóloga, qué es lo que quería, que yo, que ella tenía que expresar algo que yo dejé de hacer y puso que no se vaya más a Rosario. Así que le dije, hija, quedan dos semanas, después si la gente quiere estaré metida en el Congreso trabajando a full y te voy a ver más seguido. Y los viajes a Rosario van a ser, o a Santa Fe, un poco más esporádicos, no tan seguidos como ahora, pero sí recaman la presencia materna, pero también lo entienden. Bien, Amalia, vos tenés claro bastante bien el tema de las redes sociales, te manejás muy bien, Robert también. Te invito a ver qué das momentáneamente el resultado de la pregunta que hacíamos antes, viste, en Twitter. Ahora la vamos a tener por aquí, pero tiene que ver con las propuestas del próximo domingo. Hay un debate que se va a hacer aquí en el estudio. Hay cuestiones que hemos hablado y que hemos dado a explicar en otras ediciones de este programa. Tiene que ver con el formato, con la cantidad de candidatos que se han invitado. Pedimos disculpas desde aquí. Por eso también queríamos conocer tus propuestas en esta mesa política. ¿Qué esperás de los candidatos para el debate de este domingo? Que solo presenten propuestas, respondan preguntas libres. Que haya cruces, la tercera opción, y siempre dicen lo mismo, es la última. Son las cuatro opciones que tenemos. Imagino que vos podés dar la tuya, Amalia, Roberto también, los invito a los dos a hacerlo. Siempre dicen lo mismo. No, no, podés participar. Ah, puedo, puedo. Pará, él está enojado porque levantamos el programa momentáneamente. No, no estoy enojado. Ah, bueno, no estoy enojado ayer, de viceversa. Dale derecho a replicar. Amalia, por tus cuestiones, pero recién intenté explicártelo. Bueno, muchas gracias, Amalia, por venir. No, a ustedes, gracias. Robert, te veo por acá. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Después de la pausa, acá seguimos con la segunda parte de Mesa Política.